... Efectivamente, yo comparto con usted que la culpa de la problemática de los artistas en Colombia es de nosotros. Los artistas, tenemos que reconocer, hemos sido egocentristas, hemos sido apáticos, aislados, hemos sido un gremio desarticulado, eso lo sabemos. ¿Por qué? ¿A qué obedece eso? No sabemos si es un problema cultural de nosotros o es un problema genético, no sabemos. Es del país, por eso ahí no funciona. Exactamente, pero si se da el caso de muchos artistas, miren ustedes, revisen, en México, en Italia, en Argentina, en Chile, los artistas se han reunido y aquí nuestro amigo Aslan, le tengo que decir, si han logrado avances en sus reivindicaciones laborales y sociales, ese es un asunto que tenemos que resolver nosotros. Entonces, para mirar a ver cómo solucionamos esta problemática, estamos en este momento aprovechando todo este poder que nos dan las redes sociales, la internet, la masificación, pero yo siempre digo, y discúlpenme, yo creo que es más fácil mover el cerro de Montserratia que mover el sector de los músicos, esa es una realidad. Y ahí coincido con usted. En la constitución política de Colombia, reza el Estado, sí, en la constitución del 91, los artistas tenemos muchos beneficios y derechos, pero siempre cuando llega un proyecto de ley al Congreso de la República, todo se traba porque nos dicen, pero ¿dónde está el premio de los músicos y de los artistas? No existimos ante el Estado, nosotros, la población de los músicos en Colombia, ni siquiera tenemos un documento que nos identifique como artistas. Justamente estamos en esa campaña en la Asociación Colombiana de Músicos Profesionales para ver si por fin los músicos somos capaces de decir, bueno, vamos a los músicos, yo soy músico, ustedes me conocen, yo vivo de la música, yo soy músico profesional, soy docente, etc. Y yo considero que la música es, para mí, para todos ustedes, quien no, todos ustedes, es un proyecto de vida digno como cualquier abogado. Pero, infortunadamente, en Colombia, y tenemos un poder, las condiciones laborales y sociales son precarias para los artistas, y no solamente a los músicos, miren todos los artistas para que vayan. Justamente, la invitación, y con esto cierro, quiero invitarlos a ustedes, a yo, a todos los artistas que nos unamos. En este caso estamos haciendo una Asociación Colombiana de Músicos Profesionales. Les comento que no tiene, no es, es una asociación sin ánimo de lucro. El objetivo es el bienestar común de los artistas, no buscamos intereses particulares como siempre se ha habido. Entonces, la invitación es, señores músicos, no nos quejemos, actuemos. Es el momento de que, o nos unimos o estaremos condenados a seguir en esta situación. Bueno, la música de los años 60 también involucra realmente el movimiento, no solamente en la parte, diríamos, nacional, con solos señores. Una de las voces pioneras de juventud moderna fue Elida Zamora, que creo que fue el estandarte en aquella época. Ya hablamos que venía sonando Matilde Díaz, que fue otro de los íconos dentro de la música a nivel tropical. Pero en forma fuerte, hacia los años 70, surgen, para mi concepto, cuatro figuras femeninas importantísimas que vienen a representar definitivamente el posicionamiento de la mujer, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. No hablo en orden de jerarquía, hablo que son cuatro. La primera, Claudia de Colombia, que tuvo la suerte de encontrarse con un señor Santander Díaz, que le dio un cambio total a lo que venía haciendo ella en el Club del Clan, y eso ya lo sabe Gentino y Parco. Una niña desafinada, una voz muy chillona, y la coge Santander Díaz y la acopla dentro de un estilo y la convierte en figura nacional. Muy buena. Viene Elida Zamora, quien venía ya también de juventud moderna, y logra hacer un trabajo dentro de la música popular. Deja la balada, se mete a hacer tropical, y se mete a hacer en parte ciertas baladas, pero el sello de ella lo hacen con los covers internacionales. Carmen Saduque, que viene siendo apoyada por, primero que todo por Fernando González Pacheco, eran novios en aquella época, y por el poder que tenía ella en televisión, la vincula con Codiscos y la mantienen durante un largo tiempo con un tema que recuerdo, quiero abrazarte tanto, que fue el éxito de ella, de Víctor Manuel San José Sánchez, el esposo de esa extraordinaria Ana Belén. Y Yolanda Pérez. Pero Vicky, sí, sí, tiene toda la razón, Vicky definitivamente se convierte también en suceso doble, porque Vicky, compositora y cantante. Pero, bueno, el caso de Yolanda, lo tomo por esto, venía de la década de los años 60, una cantante con la cual, tanto yo como otros, perdón el burro por delante, otros compañeros y yo, promovíamos intensamente, porque fue, diríamos, la pionera de Italia, que fue Rita Pavone. Entonces, cuando llega Yolanda y se nos aparece en los 70, con el Conejo Barrios, con el Curí Bolívar, con el Gordo Suárez, Alberto Suárez, no, 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 estoy hablando todos serios, con ellos convenimos, Raúl Roland, Jaime Arturo Guerra Madrigal, Jairo Alonso, en fin, Dino, estaba Dino, Gabriel, el de Fuentes, Gabriel Pulido, en fin, convenimos que teníamos que apoyarnos entre las disqueras, no era lo que es ahora el uno por allá, no, era formar un bloque, y es así que montamos un programa Gita, 200 millas, recuerda Dino, tuve la oportunidad de dirigirlo en meses posteriores, haber salido el programa, y allí nos reuníamos todos los promotores discográficos, y a cada artista nuestro le damos una configuración, Claudia, Colombia, la romántica, pero cuando llega Yolanda, nuestra es Rita Pavone, era el mismo corte de pelo, menudita, el estilo de voz, la remarcación de la R, ella como buena, la santandereana, entonces, todo eso nos dio esa configuración, y máxime cuando el Conejo Barrios, pues tenía varios arreglistas que configuraban ese estilo, y entonces por ahí se marcó realmente la carrera de Yolanda, quien tengo el honor hoy nuevamente de presentarla, fue de las primeras artistas que tuve la oportunidad en mis comienzos, de mi carrera de entrevistar, y hoy pues para mí es un alto honor tenerla aquí a mi lado, Yolanda de Mérida. Gracias, bueno, yo tengo que aclarar algo acerca de Rita Pavone, el comienzo de mi carrera artística tal vez lo tengo que remontar, cuando llegó la televisión a Ocañas, que fue más o menos la misma época que llegó El Hombre a la Luna, ahí empecé a ver yo Juventud Moderna, no alcancé a ver, Juventud Moderna no, alcancé a ver el Club del Clan, el primer episodio de Juventud Moderna yo no lo alcancé a ver, cuando salieron los primeros, Lidia Zamora y ellos no los vi en Juventud Moderna. Cuando vi el Club del Clan ahí sí vi a Oscar Golden, vi a absolutamente todos, Lidia Zamora, Oscar, todos sabían que estaban unidos ahí en el Club del Clan. Cuando yo llegué aquí en el año 1970, mi corte de pelo se debe a que mi mamá viajaba y dejaba a mi hermana, mayorcita que yo, a que me peinara, a que me hiciera las trencitas, y entonces eso era para pelea, porque cuando yo llegaba al mediodía con un moño aquí y el otro aquí abajo, me alaba el pelo y tenía que armarme otra vez las trenzas. Entonces me cortaron el pelo, mamá dijo, se lo cortamos para evitar los problemas. Yo vine acá, mi conocimiento de los artistas era el Club del Clan, o las películas donde veía a Rocío Durcal, estas, esto era lo que yo, esta era la influencia que yo llegué, esta era la influencia que yo tenía de la música, de la música moderna. Pero aprendí a bailar a través del Club del Clan, aprendí cómo era que bailaban y entre mis juegos empezó a verme en la tele, en un bien pego y decir que yo era cantante y jugar. Rita Pagone la vi yo hasta hace, yo creo que unos 10 años, nunca la conocí, nunca oí un disco de ella. Por la pronunciación de la R, también decían que parecía Mirage Matiu o Edi Piaf, decía el gran periodista del tiempo, Miguel Ayuso. Bueno, de todas formas, yo te voy a contar algo acerca de qué sucedió culturalmente cuando las artistas, las mujeres empezamos a cantar en la época esta del nuevo, movimiento. Los artistas siempre nos han tenido como ciudadanos o profesionales de segunda. Antes, cuando una mujer era cantante, se le veía como de dudosa reputación. Era muy difícil eso. pero cuando llegó el movimiento de la música moderna, vemos niñas que están en el colegio, yo estaba haciendo segundo bachillerato cuando empecé a cantar, niñas del colegio o universitarías, niñas de familia, porque llegábamos con los hermanos, llegaban y nos acompañaban, niñas que éramos niñas, y que luego nos casamos, formamos hogares. Lo que creo yo que el aporte que hizo este movimiento a la sociedad, a la cultura colombiana, fue que levantó a la mujer profesional moralmente. Ya se me veían distintos, ya nosotras no, si íbamos a cantar en una discoteca, ya no decían que éramos de dudosa reputación, no, éramos mujeres de bien, en más, éramos niñas. Entonces esto levantó el nivel de la mujer artista en Colombia. Bueno, me gustaría que Yolandita nos explicara cómo logró ubicar el estilo de Yolanda, o sea, hablamos de Granito de Arena, hablamos de una serie de boleros estilo pop, que posteriormente fueron incluidos en todos sus trabajos discográficos, la manera de vestir, la manera como se enfrentaban en aquella época los micrófonos, porque no era tan fácil. Yo recuerdo que la misma Claudia de Colombia titubeaba muchas veces por ciertas preguntas, y nosotros tratábamos no de corcharse, sino al contrario, de elevar ese nivel de la mujer, no preguntándole bobería, sino cosas realmente vinculadas con el trabajo y el estudio de ustedes. Bueno, mira, los juegos míos, ya te digo que era cantar y expresarme. Yo tuve una gran escuela que fue en el colegio, en el colegio me enseñaron a bailar, me enseñaron a hacer teatro. Yo descubrí que cantaba en el primero bachillerato, y en el segundo bachillerato me vine aquí a los 14 años, en el año 70, hice fila, no, yo no creo que alcance a hacer fila, pero fui al programa de Alfonso Luis Araso, fui a Radio 15, y apenas cogí una guitarra, medio tocaba la guitarra, medio la toco todavía, y con la guitarra canté, canté una canción, no me acuerdo que de Marcantoni Mulliz, paloma, paloma negra, paloma. ¿Cómo creé un estilo yo? Yo creo que lo creé con la guitarra, cantando con la influencia que tenía de pronto de la música tropical. Yo creo que tiene mucho que ver el sabor caribeño dentro de mi estilo. Por eso cuando vi que se estaba agotando las baladas, la música romántica de este movimiento, decidí cantar música tropical y me fue muy bien. ¿En Merecumbe lo cantaste? Por ahí hice una cancioncita de Merecumbe. Bueno, pero, me dicen que lo de los boleros, en mi casa mis hermanos todos cantaban y tocaban guitarra, entonces, yo a ellos siempre los oí cantando en un beso, la vida, o si buscas en la vida. Todas esas canciones que yo grababa eran las canciones que yo oía cuando de niña. Y Pacho Zapata, que fue mi primer director musical, fue muy importante porque él trabajaba, hacía Estudio 15, no, ¿cómo era que se llamaba? Estudio 15, ese se llamaba el programa. Primero era Juventud Moderna y luego sería Estudio 15. Cuando los artistas estaban en Juventud Moderna, el grado era llevarnos a Estudio 15, eso era un programazo. De verdad que ha sido los mejores programas que se han hecho en Colombia. Eran en vivo. Entonces, yo hice como tres o cuatro programas, yo empecé a cantar tipo Julio del año 70, Juan Alfonso Lizarazo, y ya en octubre yo ya estaba cantando en Estudio 15. ¿Qué impactó de pronto de mí? Porque era muy jovencita, que era muy alegre, muy extrovertida y de pronto no me daba miedo, no me daba miedo decir las cosas, todavía tampoco me da miedo ahora. y ya en octubre. Y ya en octubre. Y ya en octubre. Y ya en octubre.